Estimados amigos, seguidores de la plataforma digital Imbabura TV, nos encontramos en esta ocasión en el comando de policía de la zona de Imbabura cuando se está realizando el ceremonio especial de recepción al señor ministro del interior Juan Zapata que ya se encuentra acá en la ciudad de Ibarra. En esta ocasión pues entonces se está desarrollando esta ceremonia especial, ustedes podrán escuchar el sonar de la trompeta cuando los saldos de la zona de Imbabura. Así está pues entonces, señoras y señores, están en el lugar de la zona de Imbabura, en 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 la zona de Imbabura. El comando de la policía de la zona de Imbabura Está recibiendo el saludo del señor gobernador, de los coroneles que están armando acá en su zona y por cierto... Un más fuerte anhelo es decir ser bien, hacer de tu vida una entrega generosa, desinteresada, humanitaria y así jamás estará solo porque en todas tus acciones podrá ser justo e íntimo. Programa de homenaje a los héroes de la Policía Nacional del Ecuador. Señoras y señores, muy buenos días. El señor coronel de Policía de Estado Mayor, Fausto Martínez Gerard, comandante de la subzona invadida número 10, expresa la más cordial bienvenida al señor ministro del Interior. La unidad de información se encuentra al mando del señor mayor Lenin Fierro y su ayudante, el señor capitán Jimmy Velasco, quien saludará y dará parte a las autoridades para dar inicio a la ceremonia institucional. Comando, atención, virgen, al hombro, arde, atención, vitalaré, rey. Bien, ministro, muy buenos días. Revisito a la autorización para dar inicio a la ceremonia de bienvenida. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Bandamistal! ¡Fres! ¡Descante! ¡Arte! ¡Comando! ¡A instrucción! Con los honores de reglamento y a los acordes de la canción nacional, se incorpora la formación el glorioso Pabellón Patria, escoltado por el estandarte institucional. Enseguida, con profundo rigor cívico, las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador, que serán coreadas por todos los asistentes. ¡Comando atención! ¡V checking! ¡G'musión, fixo! ¡Hos honores de la bandera! ¡Hasención presente! ¡Arte! ¡Arte! ¡Gracias! 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 Comando A extensión Invito respetuosamente A este micrófono Al señor coronel de policía De estado mayor Pausto Martín Esterán Comandante de la subzona invadura Para que en uso de la palabra De la más cordial bienvenida Al señor ministro del interior Ingeniero Juan Zapata Silva En el alma a Dios En el corazón a la patria En la sangre de la policía nacional Lema del Uso de comandos Del grupo de intervención y rescate De la policía nacional Teniente coronel en servicio pasivo Ingeniero Juan Zapata Ministro del interior Ingeniero Fernando Salacuente Gobernador de la provincia de Inmadura Marco Antonio Adati Vicealcalde del GAR de Inmadura Abogada Maritza Jiménez Intendente general de la policía de Inmadura Abogado Juan Manuel Córdoba Director de Gobernabilidad y Seguridad Zuladana del GAR de Inmadura Señores jefes de distrito De la ciudad blanca Valle del Amanecer y Tierra del Sol Señores oficiales Directivos Servidores policiales Técnicos operativos Aspirantes Comando A instrucción Señor ministro Gracias por visitar Esta unidad policial Este comando Esta subzona De policía Entiendo y comprendo Que usted conoce y sabe Que usted pasa dentro de la institución Porque también vistió Muy seguro estoy Que ha tenido muchas alegrías Que son parte del deber cumplido Hoy Que esté ejerciendo esta cartera de Estado Los policías nos sentimos orgullosos Que un policía más Sea acogido por esta función estatal Para dirigir A la institución Que es la columna vertebral Del Estado ecuatoriano Que ha vivido a lo largo de su historia Aciertos y desaciertos Por la propia naturaleza de su función Los policías que se encuentran formados De este momento Aquí Como llaman algunos En la mitología greco-romana El campo de Marte Aquí donde lucimos Nuestras mejores galas Nuestros uniformes Nuestras armas Todos aquellos elementos Todos aquellos elementos De dotación Que nos ha dado El Estado Aquellos que están al frente Nuestro Nuestros policías Son aquellos Que han escrito La página de la historia Aquellos que estuvieron Aquel octubre de 2019 O que hablar de Este año En 2022 Pero las páginas De la historia Son muchas A lo largo De nuestra vida De profesionalización Desde 1938 Existen ya datos Del INEPOL Que ven la guerra Con el Perú Para 1942 Varios de nuestros compañeros De en ese entonces Carabineros Ya perdieron la vida Han transcurrido Varios años Muchos de nuestros compañeros Han ofrendado Lo más sagrado Su propia vida Si no recordemos De este momento Los acontecimientos De las 24 horas Vividas En la ciudad de Guayaquil Verdaderamente La valentía Del policía Se vio presente Donde la bala Asesina Cegó la vida De 7 De nuestros compañeros No solo Se apagaron La vida De 7 policías Se apagaron La vida De 7 padres Se apagaron La vida De 7 hijos Se apagaron La vida De 7 hermanos Se apagaron La vida De 7 esposos Se apagaron La vida De 7 amigos Se apagaron la vida de siete sobrinos. Es crítico lo que sucedió, porque aquellos organismos que representan a los derechos humanos permanecieron en la absoluta penumbra y la oscuridad, sin pronunciamiento de empatía por lo que estaba sucediendo en la institución policial. Pero es lógico, cuando asesinan y matan a un policía, verdaderamente eso no ve. Aquí, señor ministro, donde nos encontramos en la ciudad blanca, aquí donde caminó Sucre, Simón Bolívar, aquellos libertadores, aquellos que se fueron a libertar las tierras lejanas del sur, aquí donde existen y han existido hombres trabajadores, hombres soñadores, tierra donde vieron nacer a tránsito a Maguay, como una de las referentes de la lucha de la mujer en este país. Pero cuando miramos a nuestras filas policiales, nuestras mujeres policías se encuentran ahí formadas. Y también ellas, nuestras policías, han cumplido con el deber cuando han sido llamadas. Es así que seguimos tomando la situación de Guayaquil. Una compañera policía nuestra perdió la vida. Pero no solo una de ellas perdió la vida, varias de ellas, varias de nuestras policías se encuentran heridas. Bajo los enfrentamientos que se han perpetrado en los centros de privación de la libertad y en las calles desatando la bala asesina que ha cegado a todos de nuestros compañeros. Sin embargo, una vez más, todos estos organismos han guardado un silencio elocuente. Pero institucionalmente las recordamos y guardamos con mucho respeto y están dentro de nuestros debes. Sobre aquellos que ya no están entre nosotros. Señor ministro, usted sabe que somos policías. Somos gente del pueblo. Nacimos ahí en los lugares más humildes. En el Chota, en el Toncal, en Carpuelo. Venimos de madres trabajadoras, de madres solteras, de mujeres afrodescendientes, de mujeres luchadoras que se aceleraron a la vida solas, con el único propósito de sacar adelante lo que más aman en su vida, sus propios hijos. Hoy orgullosamente dirán, mi hijo es policía. Por nuestras venas y muy seguramente por la herencia de los marineros de la Guardia Civil y lo que es hoy la Policía Nacional. Gracias por visitarnos, mi hijo. Entiendo que las necesidades de la Policía Nacional en todas sus aristas son muchas. Pero a pesar de ello, nos encontramos cada día combatiendo la delincuencia en todas sus formas y en todos los lugares de esta provincia. Compañeros, autoridades, muchas gracias. A continuación, invito muy respetuosamente a los micrófonos, a los al señor ministro del Interior, Juan Zapata, para que se dirija a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias con todos. Muy buenos días. Saludo al señor presidente de Policía, Pausto Martínez Terán, comandante de la subsola Ibagura. Al ingeniero Fernando Chalapuente, gobernador de la provincia de Ibagura. Al señor Marco Antonio Adati, vicealcalde delgada Ibarra. A la abogada Maritza Jiménez, intendente general de Policía de Ibagura. Al abogado Juan Manuel Córdoba, director de gobernabilidad, seguridad ciudadana, delgada Ibarra. Señores jefes de los distritos de esta querida ciudad. A los señores servidores policiales directivos, señores servidores policiales técnicos operativos. A los amigos de la prensa, gracias por estar acá. Queridos aspirantes, un saludo a ustedes. Bueno, siempre que yo visito un cuartel, empiezo diciendo que yo vuelvo a casa. Es muy hermoso y gratificante volver a la institución que le formó, que le dio valores, que le entregó absolutamente todo. Y eso es lo que yo destaco, el agradecimiento a Dios y al presidente por haber confiado en este servidor y poder volver a pensar, como siempre lo hice en mi querida institución. Hoy, que es un 25 de noviembre, quiero empezar saludando a nuestra mujer policial y a todas las mujeres del mundo. Hoy, obviamente, es un día especial en este camino de erradicar la violencia contra la mujer, que es uno de los conceptos que nosotros iniciamos cuando nos hicimos cargo del Ministerio del Interior, porque vine en un momento de crisis justamente por un hecho desagradable, irrepetible, que el país lo conoce. Y ahí empezamos una mesa para discutir justamente el fortalecer un penso de estudios, que ya estos jóvenes estudiantes, jóvenes aspirantes que están acá, iniciarán con este penso, con el fortalecer la erradicación de la violencia contra la mujer, la equidad de género y el fortalecimiento de los derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos, yo concuerdo totalmente con nuestro querido comandante. De hecho, lo hice público. Todos tenemos derechos, absolutamente todos. Y dentro de esos, obviamente los policías. Sin embargo, como yo dije alguna vez, y lo dije en la Asamblea inclusive, parece que estos organismos se olvidaron de la dirección del Hospital de la Policía, se olvidaron de la dirección de los familiares de nuestros compañeros caídos, porque ni les visitaron ni les llamaron, ni peor aún al Ministerio del Interior. Sin embargo, nosotros tenemos una fortaleza que es la unidad de equipo y el trabajo, y la misión y la convicción de ser policías, y eso nos hace fuertes. Hoy tenemos un lema que dice, más fuertes que nunca. El país entero, una vez más, se da cuenta de la valía de esta querida institución. Yo lo he repetido muchísimas veces, de la cual me siento orgulloso de haber pertenecido y hoy orgulloso de liderarla, porque es una institución conformada por hombres y mujeres valientes, honestos, leales, sacrificados. Ya lo decía el comandante, nosotros entregamos lo más valioso que Dios nos entregó, que es la vida, por personas que a veces ni siquiera conocemos o por una sociedad inclusive indiferente. Pero esa es la misión, y esa es la misión que le hemos cumplido este año. Yo recordaba ayer en Guayaquil, en el homenaje a nuestros siete heres caídos en esta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, de ese juramento que en pocos veces también los aspirantes lo harán y gritarán la voz viva, ¿no? Yo, Policía Nacional, juro ante Dios y esta bandera. ¿Qué es lo que decimos? Respetar la Constitución, las leyes, obviamente cuidar y proteger a la ciudadanía y sus bienes, pero sobre todo también velar por el honor y prestigio institucional, ofrendando la vida si fuese necesario. Y lastimosamente en este año 67 compañeros nuestros materializaron ese juramento. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que mirar y seguir. La Policía en este momento está en alerta nacional, en máxima alerta. Hoy enfrentamos retos totalmente distintos a los que enfrentábamos antes. Antes era delincuencia común, hoy escriben organizado y narcotráfico y todas las acciones directas y colaterales que esto conlleva. Sin embargo, cuando el país ha necesitado de la institución, ahí hemos estado en la forma que debemos estar, a la altura de las circunstancias. Y eso ha sido reconocido por un país entero, por el presidente, de quien yo también les doy el saludo hacia ustedes. Es una persona que está comprometida con apoyarnos. Esta institución por muchísimos años fue debilitada estratégicamente, quitándonos servicios que fueron fundamentales y que hoy lo estamos viendo como el servicio del tránsito. Afortunadamente, yo tengo una buena noticia para decirles a ustedes. Vamos a retomar el control total de las vías a nivel nacional, del tránsito a nivel nacional. Estamos ya generando ese proyecto, haciendo una reforma para que aquella institución que hoy está en el 36% de los ejes viales, pues pase a pertenecer ya a la Policía Nacional. Las formas las veremos, pero esa es la disposición y esa disposición se va a cumplir de manera inmediata. Una institución que fuimos olvidados por muchísimos años. Uniformes no se les ha entregado desde hace 7, 8 años. Hoy hemos generado ya una partida de 28 millones para entregarles uniformes a ustedes como se merecen. Es lo mínimo que se tiene que hacer a una institución que entrega tanto esfuerzo por la seguridad del Estado y del país. Estamos generando acciones como, por ejemplo, mejorar y aumentar el talento humano que es el músculo operativo. Aquí tenemos la muestra, ¿no? 8.500 aspirantes están en este momento formándose en las diferentes escuelas a nivel país, dentro de las cuales mil son profesionales, que van también a fortalecer a esa policía técnica científica que nosotros siempre le hemos apostado. El CIL hemos cumplido, y el presidente ha cumplido su palabra, de los 10.000 primeros policías en el primer año. Y en los próximos días estaremos haciendo el llamamiento para aquellos 10.000 más que tendrán que formarse en el 2023. Y así cumplir con la meta de los 30.000 en el 2024. Esto va a generar que nosotros igualemos ese déficit de policías que hemos tenido durante todos estos años. Pero un policía no solamente es ese músculo operativo, un policía tiene que estar absolutamente equipado con todo lo que la nueva dinámica nos exige. Hoy los niveles de violencia son tales. Este año tenemos el año más alto de bajas policiales en cumplimiento de la misión. 67 compañeros. Es el año más trágico para la institución. Sin embargo, nosotros, en homenaje a ellos, tenemos que seguir dando batalla, porque esta es una guerra. Y gracias a Dios, después de estos acontecimientos del 1 y el 3 de noviembre, el país está en una relativa calma. Los centros carcelarios han sentido la fuerza del Estado. Hoy, en este momento, estamos operando en la cárcel de Tulcán. Ayer ustedes hicieron un trabajo extraordinario, que me permito felicitarles, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Se hace sentir la fuerza del Estado y vamos a continuar en esta planificación. Las muertes violentas han reducido el 16% en lugares que, obviamente, están en conflicto. Afortunadamente, en Bagura todavía. Y espero que nunca ingrese a esa lista que tenemos nosotros con un semáforo en rojo, como están Guaya, Santo Domingo, Esmeraldas, que están, obviamente, en estado de excepción. Y a eso se debe a un gran trabajo de oficiales y de nuestro personal técnico operativo. Sigan manejando esos indicadores para la provincia, mejorándolos cada vez más. En esa línea vamos a continuar. En pocos días vamos a declarar la emergencia en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional con la finalidad de poder reforzar aquellas UPCs cuyo modelo ya queda caduco para zonas críticas, como estas provincias que les anuncié, para poder cubrirlas. Porque, lastimosamente, con un modelo que no fue absolutamente técnico para, al menos de estas circunstancias, tenemos que, digamos, cuidarlas, blindarlas en el sentido estricto. Entonces, de eso necesitamos hacer una emergencia para poder hacerla de manera inmediata. El comprar munición. La munición es parte fundamental de nuestro trabajo. Es decir, los elementos que la Policía Nacional necesite y nosotros haremos la gestión de movimientos económicos para poder hacer esas adquisiciones de manera inmediata. También, como ustedes saben, hay una partida de 36 millones. Estamos en el proceso de adquisición de 52 mil chalecos, porque es fundamental. Ya los chalecos cumplen una vida útil y lo que menos podemos hacer es que nuestros compañeros salgan en vulnerabilidad o no salgan, mejor dicho, tienen que salir en condiciones mejores a las que tenemos que combatir. Ni siquiera eso es comparable. Esto también toma sus tiempos, por más que busquemos los caminos más cortos, los procesos administrativos son, toman sus tiempos, pero estamos corriendo, estamos volando. Y si existe un recurso de un ahorro de ese presupuesto, estaremos también verificando qué más necesitamos. Pero dentro de eso, ya se han computado los 110 millones para la construcción de seis UBCs, que ya empezamos con la UBC de Atacames, en donde yo no podía entender cómo policías vivían en un cuartel. Policía antes que uniformado es un ser humano. Y por eso yo agradezco las palabras del comandante Washington. Qué bueno que se siga pensando en que el ministerio lidere un es uniformado, porque nosotros conocemos las necesidades, porque ahí estuvimos hace muchísimos años y entendemos lo que nosotros sentimos cuando no se nos regresa a mirar como seres humanos. Eso es fundamental. Mi presencia aquí tiene un solo objetivo, darles el agradecimiento, el abrazo fraterno, el apoyo, el respeto que ustedes se merecen. En mí siempre encontrarán aquello. Sin embargo, tenemos que seguir ejecutando, son 110 millones para seis UBCs y 100 UPCs. ¿Por qué seguimos con el modelo UPC? Porque son procesos que estaban quedados y hemos tenido que destrabar para que se muevan, pero seguiremos con ese concepto en zonas que no tienen complicaciones. Ya en las zonas que son críticas hablamos de otro modelo de gestión que se llama los cuarteles intermedios, en donde tendremos que volver a esta vida de cuartel, porque esto sí genera disciplina, pero sobre todo empoderarnos de territorios conflictivos y ser una masa fuerte de respuesta. Una UPC con 18 compañeros policías es muy vulnerable para los ataques con los que hemos tenido, con 223, con 9 milímetros. Es decir, arma corta y arma larga. Esa nueva dinámica nos genera a generar nuevos modelos de gestión. Y en esa línea vamos a estar. Los 13 millones que se dieron a Guayaquil ya se adquirieron los 143 patrulleros y buses y 400 motos que estaremos entregando la primera semana de diciembre. 163 vehículos también para inteligencia se están ya recibiendo. Esto con fondos de régimen ordinario y de inversión. Independiente a los 1.200 millones que el señor presidente por reiteradas ocasiones ya ha dado su aval y su confianza, que son para el sistema del eje de seguridad, en donde estamos. Ustedes hace pocos días habrán conocido por los medios que estaba ya la Comisión Israelí. En estos acercamientos he firmado yo ya elaborando la intención para hacer sistemas de Estado a Estado, en lo que nos pueda dar. También estamos buscando otra alternativa con los Estados Unidos. Y lo que no se puede en sistemas de Estado a Estado, hacerlo vía decreto ejecutivo, emergencia y régimen especial. Es decir, tratar de que estos procesos tan largos sean los más cortos posibles. ¿Qué nos garantiza esto? En funciones de Estado a Estado. Primero, rapidez. Segundo, costos. Y tercero, transparencia. Eso es fundamental. Porque están avalados por embajadas y por países y eso nos garantiza transparencia, que es fundamental, al menos en mi administración, demostrar siempre los datos, cómo lo hacemos y cómo tenemos que hacer. Esa ha sido la línea que les decimos siempre. Ahí estamos trabajando en tres. ¿Por qué me extiendo un poquito? Porque yo creo que es fundamental que el ministro del Interior venga y les rinda cuentas. Yo no puedo estar solo rindiendo cuentas al gabinete o al señor presidente. Tengo que rendir cuentas a ustedes, que sepan exactamente cuáles son los esfuerzos desde el gobierno, desde el ministerio, desde la Comandancia General, para que ustedes en poco tiempo hemos trazado nosotros primer semestre del, primer trimestre del 23 y primer semestre del 23. Ojalá ya tener todo lo que estamos pensando en nuestra mente y en nuestra operatividad. Por lo tanto, tenemos tres mesas. La primera que es de armas. Nosotros ya tenemos que empezar a entender que de acuerdo a los niveles de violencia, al menos en zonas conflictivas, espero que Inbabura nunca entre ese sistema ya en eje preventivo no tiene que manejar solo arma corta. Ya tiene que manejar arma larga, pero para eso requiere una capacitación y una nueva munición. Entonces todo eso contempla el eje de armas. El segundo eje es equipamiento o protección. Chalecos, uniformes, equipo básico, el tema de, para el grupo motorizado que hacen un trabajo maravilloso, al igual que todos los servicios, la humo, antimotines, vehículos antimotines, vehículos tácticos, vehículos blindados. Y el otro, el otro frente justamente es el de tecnología. ¿Para qué nos sirve esto? Para la inteligencia. La inteligencia es fundamental. Nos da la información para las operaciones. Nosotros tenemos equipos de inteligencia, equipos especiales que no solamente han sido reconocidos en el país, sino en el mundo, de los cuales me siento orgulloso. En el caso de Guayaquil, señores, por primera vez en tan poco tiempo, hemos detenido 97 blancos. 97 blancos. Ustedes saben a lo que me refiero. Es decir, personas que estaban liderando bandas y que eran obviamente de valor para el Estado. 97. Están ya órdenes de las autoridades competentes. Significa que prácticamente todos los casos de terrorismo, de atentados contra instalaciones de las OPC y los responsables de los homicidios de nuestros compañeros están presos. Eso gracias al trabajo de esta hermosa y profesional Policía Nacional. En esa línea nos vamos a seguir manteniendo. Yo quise venir a saludarles. Hoy, justamente el día de hoy, cumplo dos meses de esta designación. Oficialmente me hice cargo el 26, pero el 25 el señor presidente me brindó su confianza y me invitó a ser parte de este ministerio. No he podido venir por las circunstancias que ustedes lo conocen. Llegué en un momento de crisis de la policía por el caso Bernal y hemos seguido manteniendo crisis por el tema penitenciario, por el tema de Guayaquil. Por lo tanto, mi presencia prácticamente la mayoría la ha pasado en la ciudad de Guayaquil y por las diferentes ciudades. Por eso quise venirme hoy al norte del país, aprovechando también estas operaciones que se estaban haciendo acá, para darles mi saludo apetuoso y sobre todo motivarles. La moral siempre tiene que estar alta. La moral de un policía de honor no decae nunca. Y tenemos que continuar. Tenemos que seguir siendo esa policía unida, esa policía de honor, como yo siempre lo digo. No se olviden ustedes que cuando llamamos para un proceso de policías hay 80 mil jóvenes que quieren estar en el lugar que ustedes están en este momento. Por lo tanto, saben del valor de esta institución y del orgullo que nos da vestir ese uniforme maravilloso, ese verde aceituna. Quiero agradecerle, mi querido comandante, a los señores oficiales, a las autoridades por este recibimiento. Mi idea era únicamente darles unas palabras, ponerles al tanto de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que vamos a seguir haciendo. Si ustedes requieren y tienen alguna idea, por más loca que ustedes crean, porque las ideas no hay locas, las ideas dicen que las ideas locas son generadas por los hombres más cuerdos. Alguna vez me dijeron que tuve una idea loca de pintar un corazón azul y llegó a cinco países. Por lo tanto, las ideas que ustedes tengan, bienvenidas sean. Aporte. Todos tenemos ideas interesantes para el aporte de la institución y siempre en el ministerio encontrarán una puerta abierta. Como así también estamos pidiendo una reforma legal, porque en esto sí vamos a ser absolutamente firmes. Abrazamos a nuestro compañero policía, le damos la mano al buen uniformado, que es la inmensa mayoría. Pero aquellos que lastimosamente rompen con ese juramento y se salen del margen de la ley, necesitamos una herramienta jurídica que nos permita inmediatamente, dado el hecho, y obviamente, con un debido proceso absolutamente corto, sean separados de manera inmediata a la institución, porque son esas personas los que dañan el trabajo diario de todos ustedes, que nos cuesta sudor y lágrimas. Y este año nos ha costado 67 compañeros parecidos. En eso sí seremos implacables. No puede ser posible el caso de un mayor de policía transportando droga en Machala. Y a ese caballero los jueces le dieron medidas sustitutivas. Peleamos porque le den la prisión preventiva y dimos la disposición que inmediatamente, saliendo de esas formaciones, porque no merecen estar ahí, hoy esté en la cárcel de Machala. Así vamos a ser con aquellos funcionarios que salgan y rompan ese juramento de honor y mancillen ese uniforme, porque yo les he dicho, lo más hermoso, cuando después del largo caminar tenemos que salir de la institución por diferentes motivos, por diferentes motivos, porque no necesariamente nos vamos cuando la institución nos jubila. Tuvimos oficiales que fuimos perseguidos, y eso yo jamás lo haré tampoco, desde el Ministerio, perseguir. Y que tuvimos que lastimosamente retirarnos en el grado de teniente corredor de Estado Mayor siendo la primera antigüedad de mi promoción, porque fuimos objeto de persecución, eso tampoco lo vamos a hacer, pero sí vamos a perseguir a aquellos malos funcionarios que manchan el uniforme y que lastimosamente hasta generan crisis institucionales, como el que ustedes conocen sucedió en la escuela de policía, y que me siento contento de que este mal ciudadano ya sea expolicía, porque ya se siguió estos procesos engorrosos y largos, se cumplieron y salió con la baja como debía ser, y ojalá los esfuerzos no los estamos quitando, en algún momento sea detenido y se les ponga a orden de la justicia en donde tiene que estar. Entonces, compañeros queridos, para mí es un honor estar siempre en casa, cuenten siempre con nosotros, la motivación no puede faltar nunca, sigamos siendo esos policías grandes de una institución hermosa, y día a día hagámosle cada vez más grande, hagámosle cada vez más grande, y con esto yo termino, el 95% de aceptación tenía la Policía Nacional en pandemia, y lo digo porque yo fui el presidente del COE Nacional y vimos esas cifras, qué orgullo me sentí. En poquito vamos a volver a esa policía del 95%, o a esa policía que en Latino Barómetro en el 2006 nos dijo que era la segunda mejor policía de la región, porque tenemos el material humano para hacerlo, tenemos equipos especiales, unidades tácticas, unidades de inteligencia, de investigación, del eje preventivo, tenemos una institución maravillosa, sentamos orgullosos de pertenecer, yo me siento así, y con el trabajo en equipo lo vamos a conseguir, aquí somos todos obreros de un mismo objetivo, todos somos obreros de un mismo objetivo, aquí no existen policías de primera ni de segunda categoría, y en eso nosotros nos vamos a mantener. Reitero mi abrazo fraterno, mi apoyo, mi reconocimiento, y nuevamente decirles que Dios les bendiga siempre, y que cuentan con un compañero en el Ministerio Interior para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Para culminar este solemnio acto, invito a los presentes a entonar con fervor cívico las sagradas.